Justo al sur tengo la boca tan repleta de milagros Que si un santo me abaraja yo no mando a laburar Ya safe de tantas redes, puro amaga de esos papos Que ya no banco ni al gato por no hacerlo vacunar Se acabó lo que se daba y el infierno está en pañales Comparado con lo lindo de un desfile militar Los dueños de las escobas, zampa mugre que es un gusto Y ya no puedo del susto a la hora de garpar Remando en un mar de culpas entre la seca y la meca Algún tío me apostrofa pa' batirme su sermón Con las minas no se amure, busque un trabajo decente No vayas contra corriente de lo que manda el patrón Si tu vida es media tinta, la luna está en la bañera No ves que la poesía hasta sea piada de vos En tu vida de Chiturulo siempre fuiste un pecho frío Todo pasa por la panza, lo que no hay es corazón Nunca tuve tanta bronca, ni dependí de los giles Te ordenan dos mil remedios cuando el fin agua es pichón Y te dan una manito, su lirismo es tan falluto Que junan si estornudaste para venderte el cajón Por la calle y en carroza, se pasea su ignorancia Es gestor intermediario y hace la vida más gris Cagan sobre tu desgracia, con indolencia infinita Y su frase favorita, en lo tuyo está el salir Si tu vida es media tinta, la luna está en la bañera No ves que la poesía hasta sea piada de vos En tu vida de Chiturulo siempre fuiste un pecho frío Todo pasa por la panza, lo que no hay es corazón En tu vida de Chiturulo siempre fuiste un pecho frío Todo pasa por la panza, lo que no hay es corazón Chiturulo siempre fuiste un pecho frío Chiturulo siempre fuiste un pecho frío